Tengo una duda. ¿Ya empezó a hacer su tarea o no? ¿Tuvo algún sueño del que quiera hablar? Claro que sí. Creo que tuve un sueño, o algo así. ¿Me puede explicar? Bueno, sí lo hice, pero fue algo ridículo. Fue solo un sueño, no vale la pena hablar. En realidad, nuestros sueños no son solamente un sueño. Los sueños dicen muchas cosas sobre nosotros. Cuentan las cosas que nuestra alma no sabe o nos es imposible casi siempre externar. Piénselo así. A veces escondemos algo que es realmente valioso para nosotros y luego olvidamos dónde lo guardamos. Nuestro subconsciente es el almacén secreto. Nuestro cerebro pone todas las cosas que encontramos lo suficientemente valiosas y las esconde de nosotros. Así que los sueños son la única manera de encontrarlas. Hay dos cosas por las que los sueños existen. Nos señalan las cosas a las que tememos y escapamos, o las cosas que nos gustaría que se hicieran realidad. Ponemos atención a los sueños simplemente para conocernos a nosotros mismos, encontrar lo que dejamos en el almacén e intentamos resolver todas las pistas que ellos nos dan. Ya recordé, en mi sueño estaba haciendo albóndigas. Quiere decir que le temo a las albóndigas, o que quisiera comer albóndigas, ¿no es así? ¿No cree que suena un poco ridículo? No. ¿Es consciente de que las albóndigas rellenas son un símbolo muy profundo? ¿A qué se refiere? Pensemos en la estructura de ellas. Tienen una capa exterior resistente y en su interior hay un ingrediente más suave, ¿verdad? Esconden algo en su interior. Si lo que quieres que tenga buen sabor, comerá el exterior. Me refiero a la capa de carne que está afuera. Si esa no existiera, no podría saborear todos los ingredientes. ¿Se siente alejada y atrapada detrás de las paredes de su casa, tal como las albóndigas rellenas que usted vio en su sueño? Tal vez le gustaría expresarse y decir lo que siente, pero tiene capas externas que se lo impiden. ¿Es posible? Pero no entiendo qué tienen que ver las albóndigas con todo esto. ¿En serio sacó todo eso de unas albóndigas? Esa es la magia de los sueños. Como puede ver, cada símbolo u objeto es preciado para nosotros. ¿Y había algo más en su sueño? ¿Quiere compartírmelo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!